Bien y volvemos con Camilo Romero y toda la información del tránsito y la movilidad. ¿Dónde se encuentra? Camilo, adelante. Sandra y televidentes, pues los motociclistas nos aseguraron que el día de mañana se llevarán a cabo unas nuevas movilizaciones en rechazo a esta restricción del parrillero hombre que se viene realizando los días jueves, viernes y sábados desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Motociclistas anunciaron nuevas movilizaciones en Bogotá para pedirle a la alcaldía el retiro de la medida de restricción al parrillero hombre. Hoy el día de hoy vamos a tener unas reuniones con diferentes líderes a nivel Bogotá y a nivel Cundinamarca donde vamos a establecer los nuevos horarios y los nuevos días de movilización debido al incumplimiento por Claudia López en la restricción acompañante hombre. Queremos recalcar que es una restricción que no está sirviendo para nada, solo está estigmatizando un vehículo y no está ayudando a la seguridad en la ciudad. Aseguran que se han visto afectados con la medida. A veces uno necesita movilizar un tío o un amigo, a veces porque también es una solución. Ella ha hablado mucho del tema de compartir la movilidad. Nosotros también compartimos nuestra moto para poder llevar a alguna gente. De noche los peligros son muy grandes, un compañero, un amigo, gente que trabaja nocturnamente se ha visto afectada y más los que vienen a las afueras de la ciudad. Además manifestaron que preparan más movilizaciones y el distrito decide implementar el pico y placa en motos. En cumplimiento de ese acuerdo que teníamos en la negociación anterior nos da a entender que en cualquier momento nos puede cambiar las reglas de juego y montarnos un pico y placa en la ciudad de Bogotá. Sin embargo la Secretaría de Seguridad manifestó que solo el 0.3% de los motociclistas se ven afectados por la media. Gracias.